¡Jugo! 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 ¿Nombre y apellido? Rafael, el apellido me lo reservo porque es García. Bueno, Rafael, el Rotary presente en Moreno Norte pasó el Rey. ¿Qué están ofreciendo los peregrinos? Esto es algo que armamos todos los años. Hacemos jugo de naranja natural y vendemos bananas, la fruta sola. Y en otras épocas hacíamos sanguchitos, pero no iba. Fundamental el jugo de naranja. Jugo de naranja exprimido, lo exprimimos en el momento. Y bueno, ahí vendemos. Y con la plata vemos después qué hacemos, pero todo se vuelca a paso del Rey. ¿La gente a esta hora, vara, qué les dice, les cuente historias? Estamos desde las ocho y media ya atendiendo. Hoy hay mucha gente, por lo menos de los últimos años. Hubo dos años que no se hizo por la pandemia, pero mucha gente muy temprano. Está muy lindo el día, no hace calor, está bien. Y bueno, la gente pasa muy contenta. ¿Cuántos cajones de bananas y de naranjas tienen? Cajones de bananas compramos 150, pero trajimos dos nada más, con bananas. Los otros están vacíos. Y bueno, pero igual esperamos vender y vamos, compramos en el mercado, volvemos a traer. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hasta que pasa la Virgen. Estamos hasta, calculo que en 5 o 6 de la tarde. Hasta los sacados. Hasta arriba.